¡Suscríbete! Es que la zona previa estaba llena Así que no sé, yo cacho que voy a hacer algunos cortes Vamos a cargar esto porque de seguro que vienen por el medio Debería entrar en el medio Pero bueno Vamos para allá Perfecto Matamos a él, no Matamos a él, no Eh, ahora no, tampoco Ahora sí lo matamos Perfecto Venía uno por el medio Uh, quería el colateral Es que si no era Buah, quería el colateral No, mira ahí estaba de nuevo los dos No, le diría que salió un colateral en esta partida Me han salido dos partidas Anteriores ¿Por qué no? En esta Y una baja Dos baja Tres baja Uff, uff, uff Vamos por la guasa Cárgate, cárgate, cárgate rápido Cárgate rápido No, ya alcanzamos Sin que, no Muerte Muerte Y muerte Y más muerte Pienso solamente en la muerte Toma uno Qué buena Qué buena Bah Sabía que estaban apareciendo ahí pero No sé Tiro eso por allá Para el que lo quiera A mí no me interesa Tiro eso por allá Tiramos un AD que es lo importante Para saber dónde está el enemigo Y Matamos a este Viene Eh, 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 eh ¿Qué está aquí? No No, está muerto Vamos Quedidos por aquí Matamos a este No Cuchillazo Y Y Y Y nada Nada por aquí Cargamos Rápidamente Y Vamos para la otra Punta del mapa La idea es tratar de hacerle una toma Respawn Aprovechar que son Bueno Son los seis Pero son bastante malos Hay que aprovechar eso Y podemos llevar Muchas, muchas bajas En esta partida Que es lo ideal Aún así No estoy viendo a nadie Y eso es malo Ya llevo dieciséis bajas Que no está mal Toma Toma No No, 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 no Cárgate Bien Rápido Rapidito el cerrojo Rapidito el cerrojo Y eso que Por lo que me recuerdo Eh Bajaron el El DSR Por lo que me recuerdo yo Cuando jugaba En el tiempo de sniper Pro player Ahí todo bro Eh Me acuerdo que habían bajado El sniper Y en ese tiempo Era súper malo No, no, no Creo que enemigo Si era el amigo Lamentablemente Bueno, no importa Tiramos eso por ahí Y nos vamos al medio otra vez Me van a robar el paquete Pero no No me interesa No me interesa De hecho no me Pero Mi compañero estaba al lado Y no se da ni cuenta Ni cuenta ese tío Bah ¿Qué le vamos a hacer? Nada que hacer ahí Tiramos eso por ahí No me quiero asomar mucho Porque está La torreta No, 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 no No, no, no Ah Claro, ese tomó Mi paquete Sonó feo O sea Tomó mi paquete Toma Por tomar mi paquete Van a pagar todos Todos pagar por igual Vamos a usar ahí al medio Y Me dejaron Túñado Muérete No 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 Muerte No Ni eso Ni eso Puff 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 ¿Sabes? Me la juego así Me la juego Que nadie muere No Me mataron Sabía Pero Era más que nada Para ser el El tontito Que No está de más Hacer un poco de gracia Ese era el que Bah Bueno, que le vamos a hacer Culpa mía por A ver Se lo robo Se lo robo Mira Tenía lo ideal que destruyeran eso de arriba Para poder Sin problema Usarme por el mapa Me mata otra vez Otra vez me mata con eso Bah Qué rabia Qué rabia No sé ni paquete Tire el Puto paquete Porque ya me ha matado tres veces Por Por eso Nada más que por eso Pero bueno Hay uno que A veces comete errores Tiremos por ahí Vamos al medio Matamos a ese Y Y Y Y Y Solamente No hay nadie más Vamos y dentro La partita Me mata 22 Baja Vamos bien Vamos súper bien A ver si logramos sacar el El Cuarto camuflaje Ya Sí, cuarto camuflaje Sí, sí, sí Vamos allí Y nos vamos por acá Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si nos encontramos Alguien por acá Por ahí no hay nada Por acá tampoco Vamos a dar un saltito Y tampoco hay nada Ok Si no hay nadie por ahí Si no hay nadie por el otro lado Se supone Que deberían venir por acá Sí Sí Y me mata el otro Me mata el otro Ya cuando logro pillarlo Me matan Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a ver ahí Para asegurar La baja Lo matamos Ahí fue un poco Tramposo Podríamos decirlo así Pero me da igual Lo que importa es la baja Me importa matarlo Así que no me interesa Matamos No me roba Muy bien Me roba el descuartizado Que es un amigo mío De aquí te mando un saludo Porque ya Lleva bastante episodios Conmigo Siempre he estado apoyándome De hecho es el único Que mi amigo Que tengo en esta cuenta Luego yo sé Que van a agregar mucho Y no sé No sé En demás episodios Que van a agregar Y 24 bajas sacamos No está mal Está bien O sea Está súper Súper bien Vamos a ver Qué tal Nos fue Así que Cuánto nos falta Para el otro camuflaje Ojalá que no nos falte Mucho Sería lo ideal Para ir Digamos avanzando Rápido en esta serie Voy a ver Si es que Ya Bueno Desde partir del Quinto episodio En adelante Empiezo a A grabar Otros modos de juego Digamos No sé Mira ahí sacamos El tercer camuflaje Creo Si Si tercer camuflaje Ya lo tenemos Y el otro Nos faltaron solamente 10 Bastante bueno Nos salió esta partida Hay que admitir Que salió bastante bien Así que nada Espero que les haya gustado Este Tercer episodio Si no me equivoco Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y Adiós